¡Suscríbete! Dulce fue el veneno que tú me supiste dar Cuando ahogado en penas un refugio quise hallar Fuiste tan humana, tanta fue mi ingenuidad Mientras me engañabas te fui amando más y más Falso corazón me traicionaste Hice tu consuelo y ciego yo creí en ti Y sin darme cuenta fue tu juego De tus telarañas casi no pude salir Trampa, trampa, tu amor era una trampa Trampa, trampa, y yo creía en ti Trampa, trampa, tu amor era una trampa Trampa, trampa, y yo creía en ti ¡Suscríbete! Dulce fue el veneno que tú me supiste dar Cuando ahogado en penas un refugio quise hallar Fuiste tan humana, tanta fue mi ingenuidad Mientras me engañabas te fui amando más y más Falso corazón me traicionaste Hice tu consuelo y ciego yo creí en ti Y sin darme cuenta fue tu juego De tus telarañas casi no pude salir Trampa, trampa, tu amor era una trampa Trampa, trampa, y yo creía en ti Trampa, trampa, tu amor era una trampa Trampa, trampa, y yo creía en ti Para ti mi tramposa Trampa, trampa, tu amor era una trampa Trampa, 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 y yo creía en ti Trampa, trampa, tu amor era una trampa Trampa, trampa, y yo creía en ti Trampa, trampa